La Argentina últimamente ha demostrado ser mucho más sensible a lo económico que a lo moral. Esto es algo novedoso si se quiere, porque por ejemplo la caída de Perón desde su primer ciclo estuvo motivado más por razones morales, de cansancio cívico, que por razones económicas, porque la Argentina a partir de 1952 empezó a remontar, hubo un cambio económico que puso en marcha Perón y que hacía que la Argentina mejorase, pero no le alcanzó para con eso conquistarse al pueblo, sino que el pueblo ya estaba cansado de ese autoritarismo desaforado que había en aquel momento. Me parece que la sociedad argentina en algún momento va a tener que expresar eso que está quizá latente. Especulando más bien con lo inmediato. Si la cosa inmediatamente me va bien, puedo sobrevivir, estoy vivo gracias a los planes sociales. Bueno, eso yo creo que se está terminando. En la Argentina comienza a crecer una conciencia de que esto no da para mucho más. Yo creo que un fuerte líder en la Argentina en este momento no es fácil de consagrar. No lo tenemos en este momento. Hay políticos que sobresalen, pero no son líderes. No tienen la cualidad del liderazgo. Y además como que la Argentina estuviera un poco cansada de esto y quisiera llegar a otra cosa. Objetivamente, el nuevo congreso que se establecerá el 10 de diciembre no tendrá una mayoría absoluta de ningún partido. Es decir, es un congreso que está forzado a negociar, a desarrollar algo del cual la Argentina tiene poca memoria, del parlamentarismo. La Argentina ha sido un país de tradición caudillesca, donde todos obedecen al que está arriba, dentro del poder ejecutivo. Pero la tradición parlamentaria del debate, de la formación de coaliciones, de la negociación, eso nos resulta un poco extraño. Pero eso es lo que va a ocurrir. Y eso puede ser positivo para el país. Si aquí se produce una ola contagiosa que lleve a reunirnos en torno a los cuatro pilares que nos hizo grandes, la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura del ahorro y la cultura de la decencia. Que haya entusiasmo por esto, las cosas van a cambiar. Aquí hubo entusiasmo notable en la Argentina cuando recuperamos la democracia. Fue el último momento de un gran entusiasmo nacional. Después yo no creo que hubo entusiasmo tan intenso.